¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye, hola! ¡Fishing time! ¡Oh, yeah! ¡Bay, bay, salve! ¡Gratim! ¡Bay, apag-taw-kataw, bay! ¡Bay! ¡Good! ¡Pag-taw-kataw! ¡Pag-taw-kataw! ¡Bay, apag-kataw! ¡Pag-kataw! ¡Hangita de resa bigas, guys! ¡Yan, si atapa, ang mga pa-uban! ¡Ato na sila, como está, Andere! ¡Pagkang machuha! ¡Pagkang machuha! ¡Gratim! ¡Bro, Roy! ¡Hi! Ay, masulti si atong drive, garon. ¡Pohol ikum! ¡Gamay gusta! ¡Hala! 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 ¡Hala, bro, Roy! ¡Hala, bro! ¡Sagito y mong club, bro! ¡Padí, padí! ¡Hala! ¡Hala! From Cagayan de Oro. Pero, hindi hapunin ang medyo din. So, naghihapon na mo siya, para anglers natin. Sa mga bigaon lang eh. Baok? Bro! Tara, Sene, Sene, pangigraw po din rin. Sene, Sene, bro, Paul, masulti sa atong trip ka ron? Para masulti, dagang salamat, dagang salamat. Uy! Tampag, eh, maayo ang kahaangimong lakaw ron. Maayo ang kahaangimong lakaw ron. Maay ang kahaangimong lakaw ron. Maay ang kahaangimong, maimportante na kabo namin. Yon! Bro Ace! Morning! Yay! First time in Caguayit. Yes. Hoping and praying na makahaul tagdag, no? Sana sana. Yay! Anne, hane, jiggy boy. ¿Cómo te metes tu canal de Youtube? en el canal de Youtube de todo hermano, es quiro россий hermano, es muy lindo ¿bienes que tearnya? hermano, que me gusta ¿qué es Korn? ¿No puede ser importante. ¿Vas a... ¿Qué es lo que ha pasado? ¡No, no, 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 no! No, 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 no! No, 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 no... ¿A dónde hubo? ¿No? ¿No hay... no no una una un 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 no es la angina ok, vamos a recuperar no, no es la angina es la angina esta es la hora bueno, estamos esperando para el Uber y estamos a buscar y luego, nos vamos a empezar a ir por 7 a $7 nos vamos a empezar Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 El Señor es el Señor. Aleluya. Gracias, gracias, gracias. Gracias. ¿Qué es lo que yo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ay, ay. ¡Ahí, ay! ¡Hmíííííiíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.